Aparte del enfoque personal en torno al nuevo Papa, algunos buscan el lado oscuro de su pasado. Así, el abogado de los derechos humanos, Marcelo Parrilli, afirma que el pontífice convivía en paz con la dictadura militar argentina. No me sorprende la designación del Papa. Lamentablemente la Iglesia, tanto argentina como el Vaticano, apoyaron la dictadura y no les interesó en nada el problema de los derechos humanos. El caso en el que está implicado Bergoglio se denunció en el año 2005, es la desaparición de dos sacerdotes jesuitas, los padres Llorio y Halix, que estuvieron secuestrados seis meses en la Escuela de Mecánica de la Armada, y también un grupo de catequistas que desapareció para siempre. El vínculo de Bergoglio con la dictadura militar fue una, digamos, convivencia pacífica. Bergoglio no denunció nunca jamás a la dictadura.